acá van a admirarse a youtube aquí otra vez aquí su amigo juanito aquí les traigo otra rolita aquí les traigo otra rolita con esta canción estrella el corrido de macario leyva en la acordeón de fa escala de fa facilita se va a explicar paso a paso y ahí va el intro a tocar tiempo normal o sea como pueden ver ahí quedó vamos a explicarla nuevamente vamos a empezar por 1 2 3 4 5 6 5 y 6 de esta manera 2 si una vez más una vez más como un trinito como no lo quieran hacer no hay problema una vez más si una vez más recuerden 1 2 3 4 5 y 6 de esta manera primer paso una vez más primera parte segunda parte va a ser el 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 11 si si de esta manera como si pues si no quieren hacer esto no hay problema lo van a jalar así para que vibre lo van a jalar así para que vibre si una vez más para adentro para afuera para adentro para afuera para afuera para afuera como se va a ir todo completo para adentro para afuera para afuera para afuera para afuera para afuera para afuera para adentro para afuera para afuera Rápido Si, una vez más lento Bueno, vamos a empezar rápido y otra vez lento Hacia afuera Hacia adentro Hacia afuera Hacia afuera Hacia adentro Hacia afuera Está todo el intro El adorno va a ser este Una vez más Una vez más, pero más lento el adorno A ver, a ver si puedo acercarme un poquito más Hacia afuera Ahí está todo el intro y el adorno Para que ahí se lo aprendan Yo no sé cantar Pero ahí les voy a tratar de cantar un poquito Para meter ahí los adornitos Ok, dice Voy a cantar un pedacito Nomás para darles unos adornitos que usen ahí Ok, dice Contratan dos pistoleros Que de Acabulco vinieron A dar muerte a don Macario En su rancho ganadero El mismo adorno El mismo adorno que hicimos al principio Cuando llegaron al rancho Como no los conocían Un trino en estos dos Valentecito Señora, somos agentes 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 de policías ¿Qué pueden hacer este? Para no hacerlo tan largo ¿Tan largo? Sí O este Ahí está Bueno, mira Ahí quedó la canción El último verso para acabar la canción No dice Así termina la historia De allá del rancho La Sada El mismo adorno Se mataron dos Se acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar De esas que matan por pagar Este nomás le di allí Y no sé cantar O sea Sí sé cantar poquito Pero ahorita Están dormidos Este no quiero despertarlos Pero la razón es esta Así termina la historia Así termina la historia De allá del rancho La Sada Se acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar Se acaba ahí Aquí está O este O está mejor este Estos tres Este y este juntos Bueno, mira Espero que te haya gustado este video Saluditos Y que mi Dios me los bendiga Chao